El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado un paquete de ayudas de 27 millones y medio de euros para que las diputaciones y ayuntamientos de la región puedan acometer medidas que fomenten la eficiencia energética, las energías renovables y la movilidad sostenible. Vamos a aprobar un paquete muy potente de ayudas por importe de 27,5 millones de euros que vamos a poner a disposición de las diputaciones y de los ayuntamientos de Castilla-La Mancha. Y esta apuesta, este paquete de 27,5 millones de euros, lo vamos a hacer además en las tres líneas en las que se fundamenta el objetivo y la política regional en materia de transición energética. Con esta nueva convocatoria, Escudero afirma que el Gobierno cumple con hechos su compromiso con el desarrollo sostenible, además de recordar que en un entorno de emergencia climática, esta línea de ayudas contribuirá a la lucha contra el cambio climático y a disminuir de forma significativa las emisiones de gases de efecto invernadero. Cumplimos con hechos, el presidente Emiliano García Page cumple con hechos su compromiso en esa apuesta por el desarrollo sostenible. Y como no podía ser de otra manera, coloca a Castilla-La Mancha también a la cabeza en cuanto a transición energética se refiere y en el cumplimiento, en la alineación de nuestras políticas regionales con las políticas también del Gobierno central. El plazo de presentación de solicitudes será de dos meses tras su publicación en el diario oficial de Castilla-La Mancha y los posibles beneficiarios contarán con 12 meses para presentar sus propuestas. En total, cada provincia recibirá 5 millones y medio de euros, cuantía con la que podrán contribuir a la transformación energética de la comunidad autónoma.